De parte de la Escuela de Danzas Teresamán, te deseamos un feliz Día Internacional de la Danza. 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 Para mis maestros y profesores y para todos los bailarines, feliz Día Internacional de la Danza. Gracias por su apoyo. Para mí la danza es lo más importante de mi vida, es lo que me hace feliz, lo que quiero hacer por el resto de mi vida y lo más importante, lo que me deja hacer yo misma. Feliz Día de la Danza. Quiero felicitar a todos mis maestros porque ustedes son los mejores maestros y los alumnos y estoy alegre porque me enseñaron mucho cómo te vales y todo lo más te vales. Isabel, para mí bailar es divertido. ¡Feliz Día de la Danza a las maestras y bailarinas! ¡Chao! Para mí la danza me hace sentir libre y feliz. ¡Feliz Día de la Danza a todas las amigas de mí y amigas! ¡Las quiero todas! Hola, hoy en el Día Internacional de la Danza quiero felicitar a todos aquellos que como yo sentimos pasión por la danza y agradecer a mis teachers por guiarme en este hermoso arte. El ballet ha sido un gran reto para mí durante toda mi vida, pero es lo que me levanta todos los días para trabajar duro y para superarme como persona y como bailarina. Y de verdad voy a estar agradecida con este arte tan hermoso durante toda mi vida porque me ha acompañado en los peores y mejores momentos. ¡Felicidades a las bailarinas y a los maestros por el Día Internacional de la Danza! Soy María Tía y la danza para mí es una parte de mí. Es una forma de expresarse. Le mando un saludo a mis maestras y a todas mis compañeras. La danza para mí significa un movimiento de varios pasos que generan un hermoso baile. ¡Gracias! Para mí la danza es la manera en la que hago expresar. Es donde me siento más alegre, en paz y no es la ser yo misma. Para mí la danza es pasión, es felicidad. Es un momento en el que realmente escapo de mi herida, de mi herida y del mundo para expresar todo lo que siento. ¡Feliz día de la danza! La danza para mí es hermosa. Para mí la danza es un lugar al que puedo recurrir siempre que lo necesite. Para mí la danza es lo más bonito que me pude haber pasado en la vida. Es una forma de yo expresar lo que siento sin necesidad de utilizar mis clases palabras. ¡Feliz día de la danza!